Y sigue la fiesta, compadre, y sigue bailando a la gente bonita, ha sido perfecta, bien bonito, y vamos a continuar, porque se te dice, compadre, ¡hey! Sí, 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 esta porera me gusta, sí, 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 cortas el ritmo de mi país, sí, 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 esta porera me gusta, sí, 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 cortas el ritmo de mi país, Por eso yo tanto, con toda mi inspiración, y a todos los mexicanos, yo te digo mi canción, por eso yo tanto, con toda mi inspiración, y a todos los mexicanos, yo te digo mi canción, Sí, 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 esta porera me gusta, sí, 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 cortas el ritmo de mi país, sí, 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 la porera me gusta, sí, 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 cortas el ritmo de mi país, Por eso yo tanto, con toda mi inspiración, y a todos los mexicanos, yo te digo mi canción, por eso yo tanto, con toda mi inspiración, y a todos los colombianos, yo te digo mi canción, ¡Opa! ¡Adiós! ¡Aplausos a gente que está mirando! ¡Vamos a ver qué hay presentación de todos en esta noche! ¡Alarga las lontesinas, alarga las lontesinas de esta noche! ¡Súbrenos a la radio, están los vagos! Y que todos los mexicanos, y a 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 todos los mexicanos, ¡Alarga las lontesinas, y a todos los mexicanos! ¡Alarga las lontesinas, y a todos los mexicanos, 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 y a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!